El presidente de Cataluña durante seis años, una persona con una trayectoria política muy, muy sólida y especialmente en una actualidad como la que estamos atravesando, queríamos desde el PSOE Linares invitar a tanta gente como la que nos acompaña hoy en la sala a conocerla, a conocer profundamente de un protagonista de la historia contemporánea de España esa realidad, la realidad catalana y además tener la oportunidad de conversar con él, de compartir con él una tarde, una tarde de formación y esa es la dinámica en la que estamos trabajando del nuevo PSOE de Linares. Como sabéis, desde el pasado noviembre hubo una nueva ejecutiva y uno de los objetivos que teníamos con esta nueva ejecutiva era fundamentalmente el llegar a todos los militantes, a todas las militantes y también abrir los espacios, abrir las actividades a cualquier ciudadano o cualquier ciudadana que quisiera participar con nosotros. Buscamos siempre temas de actualidad y en este caso, qué mejor que hoy precisamente, que está siendo tema de actualidad, que Pepe Montilla nos pueda acompañar y explicarnos un poco, darnos un poco de luz en esa oscuridad que supone actualmente Cataluña. Pues yo creo que se sale con política, que desgraciadamente ha estado muy ausente durante demasiado tiempo y la política es diálogo, es negociación, es pacto, es respeto a las leyes y a las sentencias y los autos de los tribunales, es respeto al adversario, es velar por el interés general. Yo espero que más pronto que tarde Cataluña vuelva a esa senda que nunca debió de abandonar. Tratando de rehacer la unidad interna, que en estos momentos no existe, la sociedad está fracturada, la economía está deteriorada, las instituciones están erosionadas, han perdido credibilidad para una parte de la ciudadanía catalana. Bien, todo eso y muchas cosas más habrá que trabajar para tratar de recuperarlas y no va a ser fácil. Y para que eso sea posible, pues hace falta eso, que haya un proyecto integrador, que la política no ceda el paso exclusivamente a los fiscales y a la justicia. El Estado de Derecho necesita la justicia, los jueces y los fiscales han de cumplir su trabajo, pero los políticos han de hacer lo suyo. Y yo creo que desgraciadamente aquí ha habido unos que han vulnerado la Constitución y han vulnerado el Estatuto y se han saltado las leyes, el independentismo, y hay otros como el Gobierno del Partido Popular, que ha externalizado también la política y la dejaron manos de los jueces y de los fiscales. Así no se solucionan los problemas y eso es lo que al menos muchos esperamos, trabajar para solucionar problemas, para atender puentes, no para dinamitarlos. Bueno, yo en primer lugar lo que quiero es felicitar a la agrupación local del PSOE de Linares por este tipo de actividades. Ya lo dijo su secretario general cuando accedió a esta responsabilidad y es que iba a hacer todo lo que pudiera para que Linares contara con una agrupación del Partido Socialista viva, donde el diálogo, el debate, la reflexión formara parte del trabajo diario. Es fundamental gobernar y para eso está el Partido Socialista como un instrumento de cambio a través del Gobierno. Pero también es importante mantener vivo una agrupación y en este caso Dani lo está demostrando desde que accedió al puesto que tiene en este momento. Y hoy pues contentos por la presencia de José Montilla, ¿no? Creo que es una oportunidad para que en Linares, en Jaén, con carácter general, pues conozcamos una visión distinta a la que tenemos desde la distancia sobre un tema que preocupa, que inquieta, que al mismo tiempo sentimos tristeza lo que está sucediendo en Cataluña y creo que alguien como José Montilla que conoce Cataluña con raíces andaluzas nos puede sin duda ayudar a comprender un poco más lo que está sucediendo y especialmente apuntar las posibles salidas de una situación difícil y complicada que se está viviendo por la dejadez de unos pocos y por el incumplimiento de las normas de otros.